Para que vivamos mejor Seguro de salud Y vivamos mejor En un México mejor Felipe Calderón Felipe Calderón Con proyectos realizables Mano firme y con pasión Continuando con lo hecho Construyendo una gran nación Combatiendo la injusticia El delito y la corrupción Siempre con la vista en todos Los que piden atención Para que vivamos mejor Más empleos, no deudas Para que vivamos mejor Salario digno para ti Para que vivamos mejor Una opción verdadera Para que vivamos mejor Felipe Calderón Para que vivamos mejor Crecimiento y no crisis Para que vivamos mejor Seguro de salud Y vivamos mejor En un México mejor Felipe Calderón Felipe Calderón Con un gran amor por México Con seguridad y decisión Asumiendo el compromiso Entregando el corazón Alguien que enderece el rumbo Y nos guíe con valor A un futuro de confianza En un México ganador Para que vivamos mejor Más empleos, no deudas Para que vivamos mejor Salario digno para ti Para que vivamos mejor Una opción verdadera Para que vivamos mejor Felipe Calderón Para que vivamos mejor Crecimiento y no crisis Para que vivamos mejor Seguro de salud Y vivamos mejor En un México mejor Felipe Calderón Felipe Calderón No queremos regresar al pasado Ni a promesas que no se han de cumplir Hoy debemos unir nuestras manos Y un mejor futuro Y un mejor futuro Construir Para que vivamos mejor Asumbleos, no deudas Para que vivamos mejor Salario digno para ti Para que vivamos mejor Una opción verdadera Para que vivamos mejor Felipe Calderón Para que vivamos mejor Crecimiento y no crisis Para que vivamos mejor Seguro de salud Y vivamos mejor En un México ganador Felipe Calderón Felipe Calderón Felipe Calderón Para que vivamos mejor Para que vivamos mejor Felipe Calderón Más empleos, no deudas Para que vivamos mejor Salario digno para ti Salario digno para ti Para que vivamos mejor Con un gran amor Con un gran amor Por México Con seguridad y decisión Asumiendo el compromiso Entregando el corazón Alguien te interese el rumbo Y nos guíes con valor Para que vivamos mejor A un futuro de confianza Alguien firme y con valor Para que vivamos mejor Más empleos, no deudas Para que vivamos mejor Salario digno para ti Para que vivamos mejor Una opción verdadera Para que vivamos mejor Felipe Calderón Para que vivamos mejor Crecimiento y no crisis Porque vivamos mejor Seguro de salud Y vivamos mejor Por México mejor Felipe Calderón Felipe Calderón No queremos regresar al pasado Ni a promesas que no se han de cumplir Hoy debemos unir nuestras manos Y un mejor futuro Construir Para que vivamos mejor Más empleo, no deudas Más empleo, no deudas Para que vivamos mejor Salario digno para ti Para que vivamos mejor Una opción verdadera Para que vivamos mejor Felipe Calderón Para que vivamos mejor Crecimiento y no crisis Y vivamos mejor Seguro de salud Y vivamos mejor En un México mejor En un México mejor Felipe Calderón Felipe Calderón Para que vivamos mejor Felipe Calderón Felipe Calderón Para que vivamos mejor Crecimiento y no crisis Para que vivamos mejor Para que vivamos mejor Seguro de salud Y vivamos mejor En un México mejor Felipe Calderón Felipe Calderón Con proyectos realizables Mano firme y con pasión Continuando con lo hecho Continuando con lo hecho Construyendo una gran nación Combatiendo la injusticia El delito y la corrupción Siempre con la vista en todos Los que piden atención Para que vivamos mejor Más empleos, no deudas Para que vivamos mejor Salario digno Para que vivamos mejor Para que vivamos mejor Una opción verdadera Para que vivamos mejor Felipe Calderón Para que vivamos mejor Crecimiento y no crisis Para que vivamos mejor Seguro de salud Y vivamos mejor En un México mejor Felipe Calderón Felipe Calderón Con un gran amor por México Con seguridad y decisión Asumiendo el compromiso Asumiendo el compromiso Entregando el corazón Alguien que enderece el rumbo Y nos guie con valor A un futuro de confianza En un México ganador Para que vivamos mejor Más empleos, no deudas Para que vivamos mejor Salario digno Para que vivamos mejor Una opción verdadera Para que vivamos mejor Felipe Calderón Para que vivamos mejor Crecimiento y no crisis Para que vivamos mejor Seguro de salud Y vivamos mejor En un México mejor Felipe Calderón Felipe Calderón No queremos regresar al pasado Ni a promesas que no se han de cumplir Hoy debemos unir nuestras manos Y un mejor futuro Y un mejor futuro Construir Para que vivamos mejor Más empleos, no deudas Para que vivamos mejor Salario digno Para que vivamos mejor Una opción verdadera Para que vivamos mejor Felipe Calderón Para que vivamos mejor Crecimiento y no crisis Para que vivamos mejor Seguro de salud Y vivamos mejor En un México ganador Felipe Calderón Felipe Calderón Para que vivamos mejor Felipe Calderón Para que vivamos mejor Para que vivamos mejor Más empleos, no deudas Para que vivamos mejor Salario digno para ti Para que vivamos mejor Una opción verdadera Para que vivamos mejor Felipe Calderón Para que vivamos mejor Para que vivamos mejor, seguro de salud y vivamos mejor en un México mejor Felipe Calderón, Felipe Calderón Con proyectos realizables, mano firme y con pasión Continuando con lo hecho, construyendo una gran nación Combatiendo la injusticia, el delito y la corrupción Siempre con la vista en todos los que piden atención Para que vivamos mejor, más empleos no deuda Para que vivamos mejor, salario de coparacidad Para que vivamos mejor, una opción verdadera Para que vivamos mejor, Felipe Calderón Para que vivamos mejor, crecimiento en la crisis Para que vivamos mejor, seguro de salud y vivamos mejor en un México mejor Felipe Calderón, Felipe Calderón Con un gran amor por México, con seguridad y decisión Asumiendo el compromiso, entregando el corazón Alguien que merece el rumbo y nos guíe con valor A un futuro de confianza, en un México ganador Para que vivamos mejor, más empleos no deuda Para que vivamos mejor, salario de coparacidad Para que vivamos mejor, una opción verdadera Para que vivamos mejor, Felipe Calderón Para que vivamos mejor, crecimiento en la crisis Para que vivamos mejor, seguro de salud y vivamos mejor en un México mejor Felipe Calderón, Felipe Calderón No queremos regresar al pasado, no queremos regresar al pasado No queremos regresar al pasado, ni a promesas que no se han de cumplir Hoy debemos unir nuestras manos y un mejor futuro construir Para que vivamos mejor, más empleos no deuda Para que vivamos mejor, salario digno para ti Para que vivamos mejor, una opción verdadera Para que vivamos mejor, Felipe Calderón Para que vivamos mejor, crecimiento en la crisis Para que vivamos mejor, seguro de salud y vivamos mejor en un México mejor Felipe Calderón, Felipe Calderón Felipe Calderón, Felipe Calderón Mano firme y con mucha pasión Felipe Calderón, Felipe Calderón Construyendo una gran nación Felipe Calderón, Felipe Calderón Combatiendo la injusticia y la corrupción Felipe Calderón, Felipe Calderón Que nos lleve a un México ganador Para que vivamos mejor, Felipe Calderón Felipe Calderón Para que vivamos mejor, más empleos no deuda Para que vivamos mejor, salario digno para ti Para que vivamos mejor, una opción verdadera Para que vivamos mejor, Felipe Calderón Para que vivamos mejor, crecimiento en la crisis Para que vivamos mejor, seguro de salud Y vivamos mejor, en un México mejor Felipe Calderón, Felipe Calderón Con proyectos realizables Con proyectos realizables Mano firme y con pasión Continuando con lo hecho Construyendo una gran nación Combatiendo la injusticia El delito y la corrupción Siempre con la vista en todos Los que piden atención Para que vivamos mejor, más empleos no deuda Para que vivamos mejor, salario digno para ti Para que vivamos mejor, una opción verdadera Para que vivamos mejor, Felipe Calderón Para que vivamos mejor, crecimiento y no crisis Para que vivamos mejor, seguro de salud Y vivamos mejor, en un México mejor Felipe Calderón, Felipe Calderón Con un gran amor por México Con seguridad y decisión Asumiendo el compromiso Entregando el corazón Alguien que enderece el rumbo Y nos guíe con valor A un futuro de confianza En un México ganador Para que vivamos mejor, más empleos no deuda Para que vivamos mejor, salario digno para ti Para que vivamos mejor, una opción verdadera Para que vivamos mejor, Felipe Calderón Para que vivamos mejor, crecimiento y no crisis Para que vivamos mejor, seguro de salud Y vivamos mejor, en un México mejor Felipe Calderón Felipe Calderón Felipe Calderón No queremos regresar al pasado Ni a promesas que no se han de cumplir Hoy debemos unir nuestras manos Y un mejor futuro Y un mejor futuro construir Para que vivamos mejor, más empleos no deuda Para que vivamos mejor, salario digno para ti Para que vivamos mejor, una opción verdadera Para que vivamos mejor, Felipe Calderón Para que vivamos mejor, crecimiento y no crisis Para que vivamos mejor, seguro de salud Y vivamos mejor, en un México ganador Felipe Calderón Para que vivamos mejor, Felipe Calderón Compromiso con el alma, con los sueños de nuestra nación Valentía contra toda la injusticia y la corrupción Solución Solución A los más necesitados Que merecen atención Con valor Una vida de trabajo, de servicio y vocación Con valor y pasión Por México Vamos a entregar el corazón Revivamos la pasión nell couch nuestros hijos merecen lo mejor Felipe Calderón, Felipe Calderón, los mexicanos merecemos lo mejor, Felipe Calderón.